Nunca creí que llegaría hasta este punto Sucumbo ante la ciclogénesis que llevo dentro Fluye mi sangre, paro, me centro Dentro del laberinto ya no hay faunos, ya no pinto Ya no canto, ya no te lo cuento Ya no sé cuánto de lo que no siento es cierto Impactos que saben a gloria Ya nunca más voy a calcular la trayectoria Sin esta historia se escriben sudores Se acaba el invierno, se acercan tiempos mejores Nacen colores y sonidos a diario Después de aquella noche nos habla del vecindario Más arriba no hay oxígeno Dime que no, que no, que no serás mi cruz Nosotros como velas ardemos pa' daros luz Y cada miedo que nos come al ataúd Nunca digas, nunca, nunca, siempre Nada es como todo, siempre regresa a septiembre Siempre con hambre, siempre en el alambre Siempre como nunca, nunca nada entre los dientes Nunca digas, nunca, nunca, siempre Nada es como todo, siempre regresa a septiembre Siempre con hambre, siempre en el alambre Siempre como nunca, nunca nada entre los dientes Cerrando puertas para abrir la vida Canalla buscando salida Haciendo juegos de magia, aquí no hay truco ni trato Partiendo la brida sometidos a un contrato Intactos, ya nos gustaría La rutina pesa, me he salido con la miana Días oscuros, la vida te estresa Dolores en el pecho como obleza Y yo en casa, lejos del ruido Lejos de no sacar lección de lo vivido Y hasta nunca a quien no quiere ser fiel Siguen buscando cuál será su papel Y andan todos más perdidos que un nacien calabanchel Yo tenso y no acuerdo, tensando la cuerda Si pienso y recuerdo, me muerdo la lengua Aguanto la carga y no encargo la guerra Nunca digas, nunca, nunca, siempre Nada es como todo, siempre regresa a septiembre Siempre con hambre, siempre en el alambre Siempre como nunca, nunca nada entre los dientes Nunca digas, nunca, nunca, siempre Nada es como todo, siempre regresa a septiembre Siempre con hambre, siempre en el alambre Siempre como nunca, nunca nada entre los dientes Gracias